Hace no mucho te comentábamos sobre el regreso de Belanova, pero hoy te contamos que Denis Guerrero volvió a recordar a su padre, quien falleció hace unos años, y lo recordó con muchísimo amor. Denis, con su profesionalismo y amor, compartió un video en redes donde se la aprecia cantando Lucía, tema de Joan Manuel Serrat, a la par que comparte momentos de enseñanza y aprendizajes de su padre. Los comentarios obviamente no se hicieron esperar apoyándola desde principio a fin a Denis Guerrero. ¿Qué mensaje le darías a ella en este momento de recuerdos? Deja tu comentario y seguinos en Que Está Pasando TV.